Bueno, nosotros en la primera etapa que fue la PASO, logramos en cinco semanas de campaña más de dos millones de votos. Y no paramos, sino que seguimos construyendo el programa que presentamos el jueves pasado en el Gran Rex en Buenos Aires, también con un teatro calmado, que fue la presentación de la PASO. Y allí vimos el gran delineamiento del programa. Está el programa por escrito, lo pueden encontrar en internet y lo pueden también tener por vía de disquet. O sea que para nosotros el programa es muy importante porque significa la consolidación de todos los sectores políticos y sociales que integramos en el Tierra Permanente. Hoy se perfila como uno de los candidatos con miras a ser la segunda fuerza en el Nacional. ¿Cree que se abre un espacio en Tierra Permanente? Mire, se abre un espacio con una serie de referentes nacionales como es Víctor Beccenaro, como es Humberto Tumini, Victoria Donda, Luis Juez, bueno, Claudio Lozano, la propia gobernadora, la candidata gobernadora de Buenos Aires, Margarita Polvícer, la propia también candidata vicepresidenta, Noso Marandini, en fin. Todos ellos estamos trabajando en un proyecto que tiende a respetar la Constitución, tiende a generar una igualdad de oportunidades, tiende a mejorar la producción y el trabajo a través de la capitalización del país, tiende a respetar los derechos humanos, y tiende, por supuesto, a respetar los derechos del artículo 14 de la Constitución que hablan de la educación, de la salud, de la vivienda y del trabajo. Además acerca apoyar la fórmula de Frente de la Progresista aquí en Salta, ¿no? Bueno, por supuesto, estamos trabajando en forma común, es una Constitución nueva, pero que tiene una gran fortaleza en unir las coincidencias y no separarnos por las disidencias. Viner, ¿cuáles son sus expectativas para las elecciones del fin de octubre? ¿Cuál crees que va a ser el desempeño de la Constitución? Bueno, va a ser muy bueno, porque estamos creciendo, es una fuerza realmente que es la novedad, digamos, de estas elecciones. Los demás son todos partidos, bueno, tradicionales, propuestas ya gastadas, tiempos que tuvieron para gobernar y no solucionaron problemas, lo cual para nosotros es muy importante tener una fortaleza alternativa. ¿Es una novedad frente a mi Progresista? Hemos demostrado que sectores políticos y sociales que provenimos de diversas vertientes, podemos coincidir en un programa, a lo que es el que presentamos hoy en el pasado. De manera que si en cinco días de campaña llenamos el Lunapark y sacamos 2.200.000 votos y si seguimos trabajando y pudimos presentar un programa que la verdad que es para leerlo, porque es un programa que nos da orgullo de saber con qué responsabilidad nuestro Estado. Está hablando de nuestra vocación de gobernar la República. Con todos los antecedentes y con la experiencia que tenemos de gobernar provincias o municipios como tiene hoy en el pasado. Gracias.